En las horas de la noche de este domingo 17 de enero se presentó dos accidentes. Uno de ellos es un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como Bonanza, vía el retén. El conductor de la moto BWS de placa OCY40C habría perdido el control de vehículos saliendo de la vía y estrellándose contra un muro, ocasionándole la muerte en el instante. El personal de la Inspección de Tránsito y Transporte realizaron el levantamiento del cuerpo para remitirlo a medicina legal. El otro trágico accidente de tránsito fue en la noche del domingo en la vía Barranco Bermeja-Yondó. Anoche una mujer también perdió la vida tras chocar su motocicleta contra un taxi. La víctima falleció de manera instantánea sobre el asfalto. Posteriormente autoridades de tránsito y transporte hicieron la inspección técnica del cadáver y se pudo establecer que la oxisa respondía al nombre de Maribel Hernández. Las causas de este accidente son materia de investigaciones en estos momentos. Las autoridades competentes piden a los conductores del puerto petrolero más responsabilidad en las diferentes vías del distrito. También hacen un llamado a acatar los decretos establecidos por la gobernación de Santander.